Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Camel, ¿y tú? ¿Qué tal que te gustaría conectarnos a estar en el programa? Oye, pues, muy contentos, muy agradecidos que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para platicar de ti, platicar de tu música, platicar de esos dos sencillos que en lo personal estuve escuchando estos últimos días. Desde que nos llegó el comunicado, lo subimos nosotros a las redes de ByteDry de Marca Registrada y, bueno, han estado moviéndose mucho. Pero, bueno, vamos a platicar un poco, antes de que entremos al tema de lo nuevo que vienes haciendo y todas esas cuestiones, vamos a platicar un poco de tu historia, vamos a platicar un poco de quién es Camel Perea. Por supuesto. Encantadísimo de compartirles sobre mi historia y de estar en tu programa, es un honor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos quién es Camel Perea. Soy un patafísico que pone canciones, escribe teatro, literatura, ensayo, bailar con. La patafísica son las principales canciones. Ok, correcto. Oye, este término de patafísico es, lo acabo de escuchar, lo busqué en internet, busqué su significado, pero bueno, es una aplicación diferente, un poquito diferente contigo, es la ciencia de las soluciones imaginarias que atribuye al alineamiento de las propiedades de los objetos. Cuéntanos cómo aplica contigo este concepto de patafísico. La creación y la solución de propuestas a través de la canción y del lenguaje comparto por ejemplo una manera de imaginar soluciones para este mundo tan absurdo y a la vez tan fascinante. Escribo las canciones que escribo o en la literatura también o en la enseñanza. Encuentro alternativas para los grupos diferentes desde lo que hago, desde lo que cada uno puede aportar. Ok, cuéntanos un poco cuáles son tus influencias, cómo es que te dedicas a hacer música, a crear música en la vida. Por supuesto. Fíjate Edgar que mis inspiraciones son diversas y no solo se nutren de la música sino del teatro. Grandes dramaturgos como Oscar Liera, Manuel Puig, Tena Garro o el mismo Rulfo en la literatura más pensada para ser leída. Rulfo en Fuentes, en Octavio Paz, en Paya, en Clan. Encuentro mucha inspiración y por supuesto la música popular del continente, de Iberoamérica principalmente. Voy del tango al swing, al blues, al bolero, a los estilos diversos que me hacen pensar en una manera de contar. Por supuesto delegadillos, las influencias musicales, Joaquín Sabina, Agustín Lara, Álvaro Rubiel, Francisco Velázquez, Armando Manzanero, Miguel Bosés. Hay tantas influencias, pero lo que más ven suya es verdaderamente las historias de la vida cotidiana. Ok. Oye, ¿cómo te definirías? Yo estuve investigando cerca de ti, estuve checando perfiles, algunas entrevistas por ahí que te realizaron. Y bueno, muchos te definen como un trovador, un poeta, jazz de México. ¿Cómo te definirías? Porque en realidad tu música es música latinoamericana, música muy bien pensada, muy bien concesada. En cuanto al tema musicalmente, los instrumentos, podríamos pensar que por ahí al final de tus influencias, por ahí un poquito de rock, un poquito de jazz, un poquito de funk, un poquito de trova. Cuéntanos un poquito cómo le haces para meter todo este abanico de géneros en tu música. Yo creo que se condensa y que encuentro en los estilos una forma de narrar. Que hay grandes voces, que me acompañan, interpretan mis canciones. Este año voy a producir el disco de una gran cantante mexicana, Susana Sosa, que es verdaderamente un cambio que ha llevado el tiempo de encontrar a cantar voces más correctas. Y bueno, también está mi parte de comprender, es más como de decir oro, más que cantar cuenta las canciones, porque con esta voz de perro con tos, no puedo muchas veces lo que ellas, esas voces, sobre todo la de Roxana, que se logra, es una gran forma. Yo estoy también en la dramaturgia, escribo cosas que jamás podría representar, pero necesito la posibilidad, la película, la magia. Con la producción, puedes hacer un guión, pensado en otro registro, y yo no necesariamente interpretaría. Es la magia, Edgar, de escribir, que no es solucionar otras posibilidades, pero es el proceso. Ok. Cuéntanos un poco de tu música, cuéntanos a qué le canta Camel Perea, qué se inspira, en dónde encuentra su música de inspiración. Pues en la vida cotidiana, en la memoria histórica, en el país, en las desgracias, en las alegrías, me gusta mucho pensar en nuestra memoria, de dónde venimos y hacia dónde vamos, encontrar lo que sucede, lo que acontece, leo mucho el periódico, muchos periódicos, las publicidades, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en las historias cotidianas, la gente trabajadora, la gente no trabajadora también. Ok. Ok, ok. Oye, actualmente, en estas dos canciones, que es Amix Eve, ahí se me fue la de la noche del pulque, cuéntanos un poco, en qué te inspiraste, cuál es la importancia del pulque para ti, o cómo es que se te ocurre crear una canción inspirada en el pulque. Mira, en estos tiempos de comunicación, de desprendimiento, de la tradición no ortodoxa, se ve un grande profunda de la historia histórica, de todo lo que está pasando en las grandes y de áreas y la de la nación, tanto puedo ver ese fenómeno urbano, bueno, es más que urbano, ese fenómeno, es el modo de producción tan rapaz, del que también formamos parte, naturalmente, pero ver las historias tendibles y desafortunadas en torno a lo que está pasando, es un espíritu xenofóbico, por supuesto, más bien latinoamericanista, de ver cómo el barrio se va llenando de ingles, de unas rentas impagables para la gente, o sea, la gente que tiene que comerse a las periferias, que tiene que abandonar sus barrios, sus vecindarios tradicionales, porque es imposible pagar, que los mestres tengan que aprender inglés, a mí me parece absurdo, estamos en México y queremos hablar español, náhuatl, cualquiera de las 76 lenguas oficiales, no oficiales de este país, pero sobre todo identificarnos con nuestra tradición, nuestro amado que más allá de hacer una apología al consumo y al alcohol, es más allá de eso, va más allá con la cultura, va más allá, bueno, tiene que ver con la cultura, con nuestras raíces, con ser mexicanos, ahora sí que la bebida de los dioses, oye, también por ahí el pulque, no sé, bueno, tengo varios amigos que son este, fervientes, este, consumidores del pulque, también el pulque en determinado momento estuvo como de moda, ¿no? Es un auge, se trataron comercializarlos en lata, pero es muy complicado por su proceso de fermentación, sin embargo, llega hasta el pulque, incluso, es mucho más caro, pero es delicioso, y lo que hay que apelar también, esta moda, es que los productores sean los que ganan, no, no, no lo atrever, no, no lo atrever, no lo atrever, no lo atrever, No, ¿qué es? ¿Sale? Esa tradición, sí, ciertamente, está en boda, todavía, la roncola, está en boda, y esa, es, y la vida, la vida, y la experiencia, se luego ir a una cantita mexicana, y su madre, es un canto, todo, pero hablo de esas experiencias antropológicas que es maravilloso también a una mujer así que también a unas tajitas cualquier trato hay que asumarnos a la visión y a esas experiencias que todavía tenemos al alcance quién sabe más adelante la forma de preservarla pero también de vivir las horas que las tenemos yo campeonato Ok, oye y hablando de esta canción llamada La Noche cómo la ha recibido la gente relativamente tiene poco que ha salido en plataformas pero cómo te ha tratado la gente bien, ha habido una buena respuesta en los medios la toqué en el foro del computador y a la gente le ha visto se conectó con eso les da un poco de risa porque no esperaban que yo cantara sobre el público casi siempre me reencuentro Jim Martín pero la verdad es que me encanta el público Oye Camel y en esta aventura musical ¿de quién te haces acompañar? porque bueno como tú bien mencionas por ahí tuviste unas presentaciones por el tejedor y por ahí tuviste algunas entrevistas y bueno por ahí en algunas presentaciones también te haces acompañar de varios músicos ¿cómo es que de que te haces acompañar de estos músicos están tan lento? Bueno pues son colegas de ruta que a veces son variables pero en la la compañía constante está Hugo Morales en Dejas que es un gran antropo que hace la dirección musical los arreglos es como el jefe de esta esa pequeña orquesta que la acompaña que se pone orden lección es el capitán de ese barco que acompaña a nuestros colegas que son variables ¿no? de sus fechas y se arruinan muchas distancias porque la podria es también así todo es que la producción Ok ahorita que mencionas a los colegas por ahí Hugo hace una colaboración contigo se avienta una canción que se llama Amix cuéntanos un poquito de este track bueno yo empecé la canción la letra y la música bueno acabé la letra empecé la música y no todo me faltaba algo me faltaba algo en el coro Hugo terminó la música contigo fuimos a grabar con Oscar Ayer un gran tipo de nariz un compositor mexicano Acapulco y ese viaje partí a tomar celebrando la amistad una escopas no de punta sino de alegría el agua mineral que le damos la canción la grabamos y ya está a punto de salir cuenta con el objeto delgado de la saxofón que ha sido un gran de la saxofonistada muchos proyectos de locales de General León ha tocado con los papales de los equipos entrevistados tratados la 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 colaboración acerca de que se haga que la 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 oye Karen cuáles han sido los desafíos que te has enfrentado para componer estas canciones y para empezar a armar el material que viene próximo para ti bueno sobre todo de agendas de mis colegas elegir a los que cuadren los días con los estudios con grabación temas poco operativos más que apropiáticamente antes son temas de agendas horarios de presupuesto y como su visivo de los estudios y estudios y y los estudios que es que se trabaja así los que se este es este es amor y llevamos a este sencillo pero una gana de recordar más su historia de los años 20 de este pro Ok Oye ¿Qué viene para Camil Perea en estos dos meses? ¿Qué viene para La música de Camil Perea Sabe Un poco de Fengibre Un poco de Aceituna Aceituna negra Y un poco de Mitra Coche Ok Ok Oye, cuéntanos ¿Dónde podemos saber de ti? ¿Dónde podemos Escuchar tu música? ¿Dónde podemos estar al tanto de lo que haces? Pueden comprar mis libros Spotify, Camil Perea, Instagram Ahí pueden estar al tanto De lo que sucede Y me estarán viendo en la televisión Escuchando en la radio Así que No se pierdan esta noche de pulque Se viene algo muy bueno El disco que estoy produciendo Componiendo para Roxana Sosa Y Estoy feliz De todo lo que se viene En los clubes de jazz Produciendo también Para Tus Colegas El jazz Ok Entonces ahí Se van a los clubes de jazz Y siempre va a estar hasta En la sopa Ok Correcto Bueno pues Camil Vamos a estar atentos A lo que A lo que viene para ti Vamos a estarle dando aire A estas dos canciones Que se me hacen bastante Bastante buenas La de Amix Me gustó Bastante Pero bueno El noche de pulque Tiene lo suyo Y bueno Que tal si también Lo acompañamos Con un buen pulque Para que amarre Ok Correcto Pues Camil Muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por la entrevista Y bueno Vamos a estar al pendiente Lo que viene para ti Y vamos a A darle aire A las canciones Aquí en las redes sociales De By Trot Y marca registrada Y nuevamente Te agradezco tu tiempo Y bueno Pues arriba y adelante Edgar Te agradezco Profundamente La apertura Para tu espacio En tu momento Encantado De ir a tocar Al programa O verse La luz live Claro que sí Claro que sí Claro que sí Estaría Estaría genial Que te dieras una vuelta Y Un acústico Estaría genial ¿No? Por supuesto Lo cuadramos Perfecto Cerlos Que quedamos Sí Correcto Un placer Muchas gracias Bueno pues ese fue Camel Perea Que nos vino a platicar Acerca noche Y también su canción Llamada Amix Esperemos que Les guste tanto Como a mí Les vamos a poner Hace ratito La canción Y vamos a darle Aire A la entrevista Acabando esto Se la vamos a dejar Si se la perdieron Vamos a dejársela En el sitio De Bytes Radio Y aquí en Marca registrada Bueno Muchas gracias A la próxima Gracias 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 Gracias